Marifer Centeno analiza a Belinda y asegura es víctima de un fan, el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo. Es que a mí me parece que esta persona debería estar detenida. La grafóloga Marifer Centeno analizó la agresión que sufrió la cantante Belinda por uno de sus fans, asegura que fue una víctima por la forma en que la tocó sin su consentimiento, cuestión que se hizo viral en redes sociales, no es la primera vez que los seguidores burlan la seguridad de los famosos y se suben a los escenarios, aunque esto no le da derecho a tocar a los artistas ni su consentimiento, más de una forma tosca que los llega a espantar. Es que a mí me parece que esta persona debería estar detenida, esta persona sí representa un peligro para la sociedad. Mira tú, aquí está muy contento, sonriente, agarra a Belinda por la cintura con las manos entrelazadas como quien acecha su presa. Ahora, quiero que veas cómo se tira cuando lo van a jalar, pero se tira con toda premeditación y note cómo Belinda se asusta. Acuérdate que el sentido del tacto es quizás el más importante de todos, es nuestro órgano sensorial más primitivo, el que primero se desarrolla y el que ocupa la mayor parte de nuestro cuerpo, entre 1.5 y 2 metros cuadrados de un adulto medio. Ahora, con la piel podemos sentir no solamente el calor, el frío, sino también es un órgano comunicativo e incluso parece ser todavía más importante que la vista, el tacto. Incluso podemos pensar que es más fuerte que el contacto verbal o emocional y que afecta en absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, cuando alguien tiene esta proximidad, son elementos fundamentales para los vínculos, pero lo que es aquí es hostigamiento y el código penal lo tiene perfectamente tipificado. Quiero que veas cómo le toca las pompis, porque claro que se las toca, le mete la mano, porque si esto no es delincuencial, mira, y la toca en tres ocasiones y la persona está sonriendo, tiene los ojos cerrados y yo no dudo que esté en shock. Yo no dudo que esté enamorado de Belinda y efectivamente todos nos podemos enamorar de una mujer tan bella, tan talentosa, pero esto es una falta de respeto. Y si seguimos justificando las faltas de respeto, pues es la ley del talión y me parece que sí es grave. Nota cómo le toca el muslo y después acerca la cara hacia la zona íntima de Belinda. Ahora, una vez más, la vuelve a tocar. Belinda trata de controlar. Decía mi amigo, y no tan barajas, en hoy decía, a ver, imagínate que el equipo de seguridad hubiera sido más violento. La nota sería que Belinda no controla su equipo o que equipo de seguridad agrede afán, cuando en realidad lo que están haciendo podría ser evitar una desgracia. ¿Y qué tendría que hacer Belinda? Pues ahora tendría hasta que pedir disculpas por evitar un accidente. Me parece, digo, ese es un supuesto, no sucedió, no pasó, pero imagínate que las cosas hubieran sido al revés. Pero fíjate cómo le va a agarrar el pecho, ¿no? Aquí está sonriendo. Nota que aquí ya la expresión es como de angustia del nivel de excitación que tiene esta persona, del nivel de adrenalina que tiene esta persona, pero también lo desvinculado y el grado de irracionalidad que está viviendo. Cuando la agarra, le toma toda la espalda, le pasa la mano por toda la espalda y el cuerpo está pegaditito, pegaditito. Es una zona íntima. Cuando agarras así, le besa el cuello y después Belinda se retira tantito, evidentemente como un reflejo de forma instintiva. Y quiero que veas dónde está la cabeza, en el pecho. Está en el pecho de Belinda, no sabemos si mordiendo, besando, qué está haciendo, si no está haciendo nada, ¿no? Se le acerca todavía más y con toda decencia, el equipo de seguridad, digo, con decencia y quizás una prudencia extraordinaria. Y Belinda además se porta como una reina, pero sí quiero que veas cómo claramente se asusta. Y cómo no se va a asustar si esto incluso, si nos damos en estricto sentido a la ley y a lo que menciona el hostigamiento, acoso y abuso sexual. El órgano interno, cuate que comete abuso sexual, quien ejecute en una persona sin su consentimiento actos sexuales sin el propósito de llegar a la cúpula. Es un tema de criterios. El hostigamiento sexual es al que con fines lascivos asedia reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica. El acoso sexual es una forma de violencia con connotación lasciva, que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, y independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Entonces, a mí me parece que el que más podría tipificarse es el de acoso sexual. Y sí me parece que esta persona es un peligro. Al final Belinda se porta conciliadora, amable, atenta. Ay, miras más, quédate ahí y te tocas eso y respiras porque casi te da algo. Me asustaste. Sí, claro que se asustó. Incluso ve la cara que hace cuando dice, me asustaste. Yo también. Está pedito, está pedito. Y lo justifica riéndose y se ve que lo supera. Sin embargo, estas cosas en el momento, tu cerebro no los procesa. Es hasta horas después que dices, ¿qué pasó? Y como sociedad y como mujer, me parece que independientemente de la actitud de Belinda, que es extraordinaria y que de eso no hay duda, bueno, esto es acoso y esto es un acto de una persona que yo no sé si la palabra idónea sería debería estar en la cárcel o en un tratamiento, pero es una realidad que es una persona que no controla impulsos y que por lo tanto, como sociedad, sí deberíamos de poner atención y no normalizar ningún tipo de violencia ni ningún tipo de acoso, así sea de un fan, ¿no? Esto es absolutamente invasivo, esto es impermisible. Y bueno, yo soy Marífer Centeno, ¿tú qué opinas? Como le pasó a Belinda, quien ahora ya sabemos que lo que realmente tenía era miedo, pero supo controlar en el momento la situación de forma pacífica para salir bien librada de esta situación. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto. ¡Gracias!